Es cierto, querido Franklin, que empezaste a estudiar teatro porque pasaste por el barrio, viste un salón con seis mujeres y dijiste, acá tiene que haber algo interesante, ¿y te mandaste? Florencio Sánchez del Cerro, donde yo viví también. Ah, el Florencio Sánchez era, mirá. Sí, entré y pasé, iba comiendo bizcochos para irme a la playa y estaban mis amigos ahí, y estaba el teatro de Florencio Sánchez muy mal, y no es como ahora, que está remodelado, y había seis chicas ensayando. Y me mandé para dentro, dije, ¿qué es un baile? ¿Qué hay acá? Ah, te hiciste el... Es un teatro, ¿y yo puedo apuntarme? Sí, me apunté, me apunté y empecé a ensayar con ellos con la intención siempre de tener un filito de verano, digamos, para dos condiciones, ¿no? Me acuerdo de la muestra esa, que fue un gracioso, yo nunca lo contesto, pero yo usaba unos zapatos grandes de mi padre porque hacía de un maleo, un taita, ¿no? Y como me movía mucho, porque no tenía armas teatrales para defenderme... ¿Estabas nervioso también? ¿Nervioso? Y nunca había hecho nada, me dieron letra, prende esto y decilo. Y apareció un hombre, todos tiraban cueste para arriba, un hombre, un hombre. Y entonces como me movía mucho por el escenario, el director puso un clavito en la punta del zapato, que era grande, largo, y me lo clavó y dijo, no te mueves de ahí. Y hasta ahí la llevé porque lo hice bárbaro, ¿viste? Y el tema fue cuando hubo que saludar y adelantarse, hacia proseño, y yo no me saludaba del fondo. Quedaste atrás, clavado al escenario literalmente. Pero clavado, clavado al escenario y le he clavado con una lectura de toda la vida, ¿no? Claro, pero qué grande, ¿no? Esas seis mujeres tendrías que ir a agradecerles, porque mirá, la carrera que has hecho. Lo que pasa es que yo después hice esa muestra, fumaba como eran unas pizzas, no sé qué, y alguien dijo, hay una escuela municipal de arte dramático. Entonces dije, pará, si hay seis en un barrio, una ecuación más que sencilla, el cento tiene que haber 60. Por lo menos. No te alcanzó con seis y fuiste por las 60. Pero era por pispiar, era muy pispiete, porque no era, no hice como ahora. ¿Cómo habrás masticado en esa juventud? Bueno, por favor, Jema, mantenga el nivel elev, elev un poquito. Bueno, bueno, tuve que hacer un poco de esfuerzo, porque era muy chico. No me aceptaba tanto. ¿Qué tenías, 17? 17 recién cumplidos, eran todos mayores. Mirá que era la generación de Andrea Davidó, de Tabaré Rivero, eran colegas míos, eran todos grandes. Yo era muy chico y no ligaba tanto. Es más, en las fiestas, fiestas quedaba afuera siempre. Dejaban, planchabas, dejaban el nene. Quedaba afuera, sí, 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 no me integraba a esas fiestas, quedaba afuera. Igual tiraba, ¿viste? Siempre rescataba algo. Yo, en la época que yo me compraba la fosfolet, que es una muñequita así, chiquita, que se vendía en el barrio de los judíos, era una fosfolet, una muñeca hecha de arena, y la venían con cajita. Yo compraba 40 y regalaba. Ah. Y alguna, ¿viste? ¿Era un elemento de conquista? Era un elemento de conquista. Mirá vos. Y eso me funcionó mucho en esa época. Mirá vos. Qué grande. Y bueno, hay que jugar con todas. Franklin. Cinco poesías de memoria de Benedetti y la fosfolet y... Y era chavos. Por supuesto. ¿Es cierto que jugabas al fútbol en progreso y que te decían el hormiga? Eso lo sacaron de dónde. Jugaba en progreso en la cesta del progreso. Jugaba mal. ¿Sí? Sí, era muy bachero. El hormiga porque cuatro patas, cinco patas, el tipo daba patada. Yo me acuerdo que jugué contra Coquito Rodríguez, un gran jugador de Peñarol, que era puntero. Entonces me acuerdo que fui a jugar contra ellos en la cancha de Peñarol y tenía que marcarlo yo a Coquito. Y no lo agarré. Nunca. Jamás. No lo veía. Solo de espalda lo veía. Y me acuerdo que el técnico me gritaba, pero agarralo y pegale. Y pegale también decía. Yo decía, pero para pegar tú que agarrarlo. No lo agarró nunca. No, terrible. Hoy sería bueno porque hay tanto malo jugador que yo sería... Destacado. Destacado. Ay, qué gran. ¿Es cierto, Franklin, que te echaron de la clase de danza por no tener maya y balerinas? Sí, el primer día de la Escuela Municipal de Arte Dramático, que son de 8 a 2 de la tarde todos los días. Primer día no, el tercer día. En mi álcool me toca con Tito Barrón. Es un ex bailarín del show, de un gran profesor. Un tipo de esos ceremoniosos, ¿no? Popes de la cultura, de la danza. Y yo llegué con mis paraveagos, traídos del chui, mi malla, mi pantaloncito Adidas de la época de los liceos, cuando íbamos a Contagora, que la Adidas... Yo, y sí, con las rayitas. No era yo, ¿qué iba a hacer? Ni eso. Era un pantalón de... Pantalón. Y compraban a los... Yo tenía 8 años, te los compraba para que te durara hasta los 15. Claro. Arrastraba. Exacto. Con el jabón bajo los tiraba para que quedara bien largo. Y fui con eso, porque yo era lo que tenía. Y una gel y una amarilla. Y el loco me dijo, fuera de acá. Era humillante. Y yo le dije, ¿por qué? No, balerinas y mayas. Y yo, viste, claro, estaba bravo. Y entonces Nacho Cardoso, que nunca se acordó de eso, porque yo lo recuerdo hace poquito, me prestó su malla de ballet y sus balerinas negras. Que en aquel época, balerina, sabía que no era como... No era como... Era complicado. Año 81, imagínate que hace mucho. Claro. Y el tema fue cuando mi padre abrió el bolso que yo traía de gimnasio. Te la llevaste a tu casa. Claro, yo tenía dos. Uno de gimnasio. Mi padre no sabía que yo hacía teatro, no sabía. Bueno, hasta ahí das progreso. Juega al fútbol de tarde y hacía danza de mañana. Claro. Era complicada la mano. Entonces, yo tenía dos bolsos. El hormiga. El hormiga venía... Venía casi hormigando. Venía... Se estaba convirtiendo... Sí, en algún momento era una transformación rarísima. En el lugar donde no era bien visto todo el tema este. Claro. Y mis amigos nadie sabía, vos imagínate. Y entonces yo tenía dos bolsos. Y en un bolso se llevaba... Parece una comedia esta. Pero en un bolso se llevaba la de fútbol y en la otra tenía malla de ballet. Increíble. A la fresca. Y un día me olvido de sacarle la magia de la deje. Y mi padre siempre hacía de venir y te cotejaba a todos los cinco hermanos. La ropa, la saqué para la escuela, lo hicieron. Te ordenaba un poco. Y empezó ordenado. Y luego ya sacó así. Y digo, la malla de ballet de Nacho. Que no es una malla cualquiera. Era enterita, abierta acá con... ¿Enterita? Aprestiles en... ¡Ay, santo! Toda apretada con el bulto a la... Sí, sí. Apreta, a ti la magia de ballet. Está claro, preciosa. Y mi viejo agarró y le dice a... A mi madre le dice en la cocina, vieja, se cayó, viste, el arrumbado en la silla. Entonces estabas ahí, escuchaste todo. Yo estaba escuchando en el fondo cuando... No estaba ahí, me muero vergüenza. Y mi padre dice, vieja, cayó. ¿Qué pasó, viejo? El nene es puto. Fue la... Fue el golpe más fuerte con mi padre. Quedó impactado. ¿Y cómo siguió esa relación? Andate lejos. Mi padre me dijo que me fuera de casa. Porque él era muy... No entendía mucho eso, él, obviamente. Me fui de mi casa. Me fui a vivir con un tío que estaba en la noche. Y tenía chicas para él. Ah, para... ¿Un tío Fioro tenía? Un tío Fioro, sí. Y me llevó... El sueño de... Ahí recabó, repartió muñequitas que ni te digo. Fue el barrio. No, pero es un tío al que le debo la profesión. Una mamusca. Porque él me regaló un libro llamado Las fuerzas morales de José Ingenieros. Mirá vos, Las fuerzas morales. Y el tipo era... Un tipo que tenía esas chicas que trabajaban con él. La llevaba al Solís a ver ópera. Mirá lo que le decía. ¡Qué maravilla! Andaba... Escuchame, parecía Camagüey. Camisa blanca, saco negro, zapato de taco, pantalón ancho abajo, de tela, carterita acá y el bufo atrás. No, porque... Completito el tío. Y el loco le decía, tenía a Dickens, tenía... Yo empecé a leer libros comprometidos, no en el liceo. Si vos decís que ahí te formaste, en la casa del tío. Y el loco me dijo, esto acá no se toca. ¿Sabés por qué, no? Para que hay tres chicas. Digo, esto acá es material de trabajo. No sé, yo no voy a tocar nada. Y viví casi un año con él y él me mantenía. Me dio dinero para reparar el boleto, yo comía, venía y dormía. O sea, realmente la profesión se la debo... Le doy una obra de teatro, mi tío, porque es un tipo que hizo que esto pasara. Es raro lo que me pasó, pero me pasó. Es más, empecé a leer comprometido cosas interesantes como a Dickens, que yo no lo conocía, o a mismo Shakespeare, a partir de que mi tío me decía, lea esto, lea esto. Tipo divino. Está en Ecuador. Ah, vive. Sí, vive en Ecuador. Fiolos eran los de antes. No, 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 no. Ahora tiene una escuela de fútbol. ¿Verdad? Bueno, gracias. No, queda claro que en tu familia no ven ningún antecedente vinculado al teatro. Entonces, el próximo es cierto es... ¿Es cierto que tus hermanos nunca fueron a verte al teatro? Mi hermana fue alguna vez. Fue. Mis hermanos no van a... Porque no lo entienden mucho, no lo comparten mucho. Porque es perder el tiempo, te dicen. Igual son muy... Mirá que son muy felices los tipos. Los quiero, decimos. No, son muy felices. Sí, sí. Sí, ellos no tienen problemas. Pero no, 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 no. Mucha gente que yo le he regalado también dice, no, no me gusta el teatro, no quiero ir. Pero vos fuiste a una... No, no, no. ¿Pero no querés ir? No, 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 ni lo que. No, no, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Se la puede cambiar por cine? Sí, sí, vale. Me cae choripanes si querés. Claro, qué grande.